Vivamos en una realidad paralela. Imaginaos por algún casual remoto que finalmente al Barça lo descienden a segunda división por todo esto del caso Negreira. Que ojo, ya aviso yo, eso no va a pasar. Ya veréis cómo no va a pasar, así que aficionados del Barça, tranquilos. Pero imaginamos que acaba pasando. Vamos a ver qué jugadores de la plantilla actual del Barça se quedarían para jugar en segunda división. Empezamos con los porteros. Ter Stegen. Yo creo que Ter Stegen, habiendo renovado la baja, llevando muchos años en el club, yo creo que se quedarían el Barça para volverlo a ascender directamente. El resto de porteros evidentemente se quedarían porque son del filial, excepto Iñaki Peña, así que yo creo que los porteros se quedan todos. Vamos a la defensa. Koundé, yo creo que se va, no va a jugar en segunda división, sería un Chelsea-Arsenal. Christensen, más de lo mismo. Inter de Milán, que ya lo quería. Joao Cancelo, tampoco se quedaría. Ronald Araujo, un jugador que lo ficharon muy jovencito, yo creo que se quedaría. Veo a Ronald Araujo quedándose, y ofertas no le faltarían porque es uno de los mejores centrales del mundo. Pero yo creo que se queda. Ñigo Martínez se va, Marcos Alonso se va. Alex Valde. Alex Valde, jovencito, de la cantera, recién renovado, yo creo que se queda. Seth y Roberto también se quedaría, capitán. Intentaría extender al equipo a la primera. Y Pau Kubarsí, el chaval, también se quedaría. De momento se están quedando bastantes, pero yo creo que aquí la cosa ya va a cambiar mucho. Frenkie de Jong, yo creo que se va, tiene un cartel enorme. Gundogan, también se iría, acaba de llegar, no tiene mucho sentimiento. Gabi, yo creo que está en una situación que es una estrella y creo que se iría. Pedri Medami, que también se iría. Uriol Romeo, también se iría, igual regresaría al Girona o un equipo así. Fermín, Fermín yo creo que también se iría. Me parece que lo ficharía a algún equipo puntero de primera. Un Valencia, un Atlético de Madrid. Marc Casado y Unai Hernández sí que se quedarían porque son jóvenes y todavía no prácticamente han jugado con el primer equipo. Y la delantera, Lewandowski, o se retira o se va, no va a jugar en segunda división con el Barça. Rafinha se va 100%. Chelsea, Manchester United, Joe Félix, tampoco creo que quiera jugar en segunda división. Ferran Torres, yo creo que Ferran Torres si el Barça descendiese lo ficharía a Valencia, regresaría a Valencia. Y la Miña mal, la Miña mal por su juventud yo creo que sí que se quedaría.